Estamos reinaugurando la biblioteca ya que se hizo una remodelación y además estamos dando el inicio a la celebración del Día Nacional de Patrimonio Cultural de la Salud del año 2024 en conjunto con la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del Ministerio. Los espacios de la biblioteca cambiaron para tener un espacio de encuentro, un espacio de trabajo, de reunión, donde los funcionarios y usuarios externos del ministerio puedan venir a tener un momento tranquilo de estudio o de trabajo, etcétera. La Unidad de Patrimonio en conjunto con alumnas del Magister de Historia y Gestión Patrimonial de la Universidad de los Andes crearon una muestra fotográfica sobre sanatorios del siglo XX de la Región Central de Chile y que va a estar por lo menos dos semanas acá en la biblioteca. Si bien la biblioteca está enfocada a funcionarios del Ministerio de Salud, también atendemos usuarios externos, público en general, desde estudiantes hasta investigadores, todos pueden acceder. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.